Bien, pues al respecto, hoy nos vamos a centrar en este trabajo de animación y a conocer un poco más sobre uno de los pilares de este largometraje realizado fotograma a fotograma por talento mexicano que está siendo proyectado a nivel no sólo nacional sino internacional y por eso queremos darle la bienvenida y agradecemos este enlace vía Zoom aquí en Agenda Internacional a través de TV4 a una de las mujeres que compartió su talento en la animación de esta película, Carla Castañeda, directora de cine de animación. Carla, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, Carla, pues contenta seguramente por este trabajo que sin duda hace un reconocimiento a la labor de la mujer pero también a la animación. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues muy contenta, bueno, por fin ocho, claro, porque desde hace tiempo ya había platicado con Guillermo de estar ahí en un departamento que me gusta mucho que es arte y diseño de producción, pero pues también lo bonito creo que es como que se lleve a cabo una animación en stop motion, ¿no? Que es un, pues una parte del cine que se hace realmente con las manos todo, ¿no? O sea, es el personaje, entonces lo tienes que mover cuadro por cuadro, 24 cuadros por segundos. Es una técnica muy artesanal y creo que es muy linda la técnica. Oye, Carla, orgullosamente de Guadalajara, Jalisco, ¿cuáles son tus orígenes? Yo nací en Guadalajara, pero mis papás, bueno, mi papá es de Zacatecas, de un pueblo que se llama Teúl de González Ortega, entonces realmente pues ahí crecí mi niñez y fue donde pude desarrollar un montón de cosas que creo que siempre hemos platicado Guillermo y yo que tenemos en común, ¿no? Los monstruos, la gente, ¿no? Que me empezaba a contar de las leyendas que había, ¿no? De la iglesia, que se subía un monstruo al campanario, pasó por ahí la guerra cristera, entonces creo que fueron como muchas cosas que me fueron llevando como a esa parte, ¿no? Como a la parte de la imaginación, de que no teníamos más allá de una calle empedrada, ¿no? Esa apreciación que tenías de niña te llevó al gusto por el séptimo arte y a definirte en esta rama de la animación. Sí, 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 empecé a dibujar, empecé a dibujar mucho, 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 me encantaba dibujar y de pronto dibujaba cosas que pues nadie dibujaba, ¿no? La gente se asustaba porque se les hacía un poco oscura y me metía a clases para que me dieran dibujo hiperrealista y no me gustó y de pronto me reprobaban porque no hacía las manzanas como ellos quisieran o las peras o la cara, ¿no? Que fuera como exactamente como tiene que ser el rostro humano, entonces de pronto me salía un poquito y pasé a los ojos fuera de la cara, eran asimétricos y bueno, primero me frustró y fue como fuerte y ya después no fue todo lo contrario, dije bueno, es parte de la personalidad que tienen mis personajes y así es como empiezo mi primer corto, ¿no? Que se llama Jacinta, entonces bueno, a raíz de ese corto también se dio toda la relación con Guillermo, ¿no? Lo conocí en un festival de cine de ANSI en Francia y él ya lo hizo Jacinta y me dijo, me importa y me dijo que le había gustado mucho y pues ahí nace como toda la relación con él y ahorita estamos escribiendo una película, bueno, mi película, escrita también por él y dirigida por mí y producida por él. Entonces, bueno, esa parte de Pinocho, ¿no? Es algo que está como desde hace tres años estamos escribiendo y bueno, sí es muy diferente el medio del cortometraje a largometraje, ¿no? El cortometraje son siete minutos, ocho minutos y tienes muchísima libertad creativa, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo de Jacinta y las preguntas que siempre tenía era ¿qué pasaría con mi abuela, no? Que murió de cien años, ¿qué pasaría? Porque toda la vida tejió, siempre me he preguntado todo y la gente de pronto se espera porque pregunto todo pero si era como ¿cuántos kilómetros habrá tejido mi abuela? ¿de qué color era el hilo? Esas pequeñas muestras de amor y de tejido, ¿dónde las habría repartido? Entonces, me preguntaba, tenía también la imagen mucho que dibujaba un corazón, era recurrente que dibujaba un corazón que salía del pecho y ahí me preguntaba, ¿eran manos de joven, manos de anciana, manos de qué? Entonces, creo que vas tejiendo un poco la historia y las historias mías tienen mucho que ver con mi historia de vida, ¿no? Jacinta es mi abuela, Santos, que murió de cien años, pasó a los cincuenta años, tuvo cáncer y siguió viva, después volvió a tener cáncer en la espalda y siguió viva y al final no murió de cáncer, murió de que ya estaba marchita, ¿no? Entonces, es un poco lo que trata Jacinta y pues la noria también es otro viaje de eso, ¿no? O sea, tiene que ver, y las dos son con técnicas stop motion, que haces el pop-it, lo haces a lo mejor en silicón, antes se hacían plastilina, hay muchos materiales y lo empiezas a mover cuadro por cuadro. En total, es como un año y medio de, para que termines un corto de ocho minutos, es, bueno, es trabajar. Oye, y además de que estamos viendo imagen de Jacinta, también fuiste creadora de la noria, otro cortometraje muy importante para tu carrera. Bueno, ahí estamos, ahorita estaremos tratando de recuperar la comunicación con Carla Castañeda, que nos ha compartido este recorrido que ha venido realizando en su profesión, en esto que ha destacado, porque también ha sido una labor muy importante el que se pueda visibilizar el trabajo de la animación y sobre todo con mujeres que son creadoras, que en este sentido están aprovechando las oportunidades. Te decía, comentaba Carla, además de Jacinta, hiciste la noria, vienen otros proyectos también que te han dado el reconocimiento, incluso con el tema del Ariel y más premiaciones y reconocimientos. Sí, 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 bueno, hice la noria que también tiene que ver con mi pasado, bueno, en el pueblo también, tiene que ver con la fotografía post-mortem. También estoy haciendo mi tercer cortometraje, que yo digo que es mi trilogía de la muerte, la ausencia y la pérdida, y viene el largometraje, que es bien bonito. Mira, ahí están viendo a la noria, la noria justo la música la hizo un amigo que toca en el pueblo de mi papá, y es un poco eso, de la muerte, y de qué pasaría, mi permiso primero fue, qué pasaría si nuestros padres murieran, cuál sería nuestro sentimiento y cómo soltaríamos como todo ese imaginario. Y después dije, no, bueno, lo normal, o bueno, no se dice normal, sino lo que siempre nuestros padres nos dicen es que ellos se van a ir primero. Entonces, aquí quise como replantear qué pasaría si un hijo de nosotros se muriera, entonces como decidí llevar a cabo toda esta aventura, digamos, por el mundo oscuro, que es lo que nos está llevando las lágrimas, el agua, las veladoras, y pues realmente es lo que yo viví de niña en el pueblo, que iba a la casa de mis amigos o de gente que conocía, y velaban a los niños en los patios, y te regalaban canelita, te regalaban tamales, entonces sí me preguntaban mucho por qué se preocupaban también tanto por nosotros, por la comida que nos iban a dar cuando ellos tenían que estar como con su muerto. Y fue una experiencia bien bonita de la noria, porque también estuvo conmigo en el papel del señor, fue el señor Don Ignacio López Tarso, y pues ha sido bien bonito trabajar con cada uno de los actores, Jacinta fue la señora Anofelia Murguía, y ahora en este tercer corto mi personaje es Arcelia Ramírez, entonces creo que, bueno, ha sido una... Así es, pues bueno, nos está escribiendo Carla Castañeda, le reitero, estamos platicando con quien es directora de cine de animación, y que está participando en esta película de Pinocho, pero también nos comparte la labor y el trabajo que ha venido realizando con estos cortometrajes, que sin duda alguna la han proyectado al plano internacional, ha recibido el reconocimiento por parte del director Guillermo del Toro, quien también está empezando a trabajar con los directores de las nuevas generaciones que vienen empujando fuerte en el cine, para poder tener esta oportunidad de trabajo y de seguir adelante, porque la misma Carla ha hablado en distintas oportunidades con los medios de comunicación sobre el trabajo importante que realizan las mujeres, que realizan los hombres para el gremio de la animación, y que actualmente forman parte incluso ahí en Guadalajara, Jalisco, de este tema tan importante de un grupo que formó un taller que le denominan el taller de Chucho, y ha venido dando la oportunidad a los nuevos talentos, a los nuevos géneros para seguir adelante, incluso al ser ya miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y ganadora del Ariel, pues ahora Carla Castañeda estará ingresando a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y eso pues nos tiene muy contentos, y bueno, ya sabe que este tema de la comunicación, luego con los enlaces y la virtualidad, pues nos hacen batallar un poco, pero bueno, hemos tenido la oportunidad de platicar un poco con Carla Castañeda en esta ocasión para poder tener en consideración este reconocimiento, y en verdad lo que usted tiene de oportunidad para poder esperar, le reiteramos, Pinocho se va a estrenar a finales de noviembre y diciembre, tanto en salas de cine como en la plataforma de Netflix, y por eso nos tiene muy contentos, no sé si ahí en la producción tenemos una de las opiniones de Guillermo del Toro al respecto de Carla, si me dice la producción, adelante por favor, lo que piensa Guillermo del Toro de Carla Castañeda y su trabajo. Así, ahorita en concreto, mi intención es producir un largometraje de animación para Carla Castañeda, que es una animadora local, y me voy a concentrar en eso. Bueno, ni más ni menos, Guillermo del Toro lo dice, pero también aborda esta temática de la siguiente manera. Los estás llamando a trabajar contigo como Carla Castañeda, ¿qué significa también continuar con ellos juntos en una carrera profesional? Bueno, mira, lo importante ahí, te digo, es identificar y hay una empatía muy grande de su temática, o sea, por ejemplo, Isa López y Carla tienen una estética muy oscura, ¿me entiendes? Yo si me invitas a animar gatitos y perritos, no me va a latir, pero la estética que tienen Isa y Carla son específicamente muy en el rollo que a mí me late. Entonces, si puedo, si tú ves mi carrera como productor, ha estado muy enfocada a primeras películas. Entonces, puede ser un mexicano como Jorge Gutiérrez, o con el libro de la vida, o puede ser Juan Antonio Bayona con el orfanato, o un argentino como Andy Muschetti con mamá, pero creo que es la figura de productor, se necesita mucho más en la primera película. Bueno, acabamos de ver y escuchar a Guillermo del Toro. ¿Qué opinión te merece, querida Carla, este particular punto de vista que tiene Guillermo sobre ti, sobre tu trabajo? Bueno, pues creo, digo, estoy muy agradecida con él porque es algo que creo que jamás soñé. Cada día me despierto y me despierto muy agradecida porque cada momento que nos juntamos a escribir es realmente como una lección de vida, tanto a nivel creativo Guillermo como a nivel de persona. Es un gran ser humano, es un gran director de cine y lo admiro muchísimo. Creo que viendo como su obra y cuando escribimos, tenemos ciertas cosas en común, como los objetos, el reloj, el tiempo, esa oscuridad, esas preguntas de la muerte, quién es la muerte, de dónde estamos. Creo que hay preguntas como muy existencialistas, pero a la vez también hay como muchas cosas mágicas y muchas cosas que tienen que ver con los sueños, con los sueños, con todo lo que temimos de niños y creo que tenemos la capacidad de expresarlo a través de un medio que nos gusta mucho. Te comentaba que a mí me encanta dibujar, pero también me gusta mucho que los personajes en mi escuadero nos cobran vida y que esta vida... Bueno, pues ahí está cobrando vida también esta labor y esta trayectoria de Carla Castañeda, quien es egresada de comunicación, hizo estos estudios, entre otros, para poder prepararse y seguir adelante. Tendremos oportunidad de platicar en otra oportunidad, justamente valga la redundancia, con ella y ampliar todo este tema y sobre todo lo que viene para el ingreso a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que sin duda alguna es una de las buenas noticias que se están recibiendo hacia ella y que sin duda alguna nos enorgullece muchísimo, en verdad, seguir adelante con su trabajo. Así es de que esta Carla Castañeda, a quien le agradecemos, por supuesto, este enlace, esta comunicación y le deseamos todo el éxito y por supuesto estaremos esperando el estreno de Pinocho y los trabajos que Carla esté realizando.